Está todo preparado. El año pasado por estas fechas la sociedad española estaba preocupadísima por lo que iba a suceder en las aulas y afortunadamente luego las cosas se tomaron muchísimas medidas y afortunadamente el curso pasado las cosas sucedieron mucho mejor de lo que todos esperábamos. Por tanto, este año que también tenemos preparadas las medidas y donde además tenemos unos porcentajes de vacunación del 100% en los profesores, en los padres y ahora se está cometiendo la vacunación de los más jóvenes, ahora mismo ya en Madrid llevamos con dos dosis el 12% de los alumnos mayores de 12 años y el 40% de una dosis, este año las cosas tienen que salir mejor y dicho esto, el coronavirus es algo y cuando hablas con los expertos te lo dicen, insospechado, que no sabemos realmente a ciencia cierta cómo va a actuar. Te lo dicho esto y dicha esta prevención, que siempre la tenemos que tener en cuenta para no confiarnos, las circunstancias son muchísimo mejores que el año pasado. Y ante la gran preocupación del año pasado, que luego se demostró que no, que las cosas salieron bien, este año tenemos una situación que todo indica que saldrán más. Nosotros tenemos todo preparado. Vamos a tener una reunión con el Ministerio el próximo 25 de agosto. Lo que pasa es que todo está preparado en Madrid, en todas las comunidades autónomas, con lo cual el 25 de agosto no se va a descubrir la pólvora. No obstante, nosotros acudiremos a esta reunión, plantearemos las medidas que vamos a tomar y estaremos abiertos a cualquier propuesta que se haga por el Ministerio o por las demás comunidades autónomas.